Amor se va, que se vaya acá, no me importa Amor es mi amor, que se vaya acá, no me importa Amor es mi amor, que se vaya acá, no me importa Amor es mi amor, que se vaya acá, no me importa Amor es mi amor, que se vaya acá, no me importa Amor es mi amor, que se vaya acá, no me importa Lucharía, lucharía por favor yo lucharía Porque me pasé y no puedo unirme Lucharía, lucharía por favor yo lucharía Porque me pasé y no puedo unirme Amor es bien Amor y se va, que se vaya ya No me importa, amor es bien Amor y se va, que se vaya ya Vamos a sacar Lucharía, lucharía por favor yo lucharía Amor y se va, que se vaya ya No me importa, amor es bien Amor y se va, que se vaya ya No me importa, amor es bien Amor y se va, que se vaya ya Amor y se va, que se vaya ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!